Santa Fe, 7 de marzo de 2019. Y listos. La carpeta judicial caracturada Baraldo Víctor Hugo y otros sobre delitos contra la integridad sexual con acceso carnal calificado y otros. Registrada bajo el CUIC número 21-06-083816-7 y su acumulado 21-06-164514-1 en trámite por ante la Oficina de Gestión Judicial de la Circuncrición Judicial Nº 1 con conocimiento del Colegio de Jueces de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial Nº 1 de esta ciudad y resulta que en fecha 26 de febrero de 2019 los apoderados de la querellante solicitan cierre efectivo el comienzo de la ejecución de la sentencia. Que asidimos en fecha 28 de febrero de 2019 los fiscales de Fidiki y de Pedro adhieren a la presentación efectuada por la parte querellante y consecuentemente solicitan la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en esta carpeta judicial. Que atento a dichas presentaciones el Tribunal de Juicio resuelve si disponga la realización de una audiencia la que llevada a cabo en el día de la fecha suscintamente las partes han manifestado. La querellante y la Fiscalía en la audiencia unieron criterios llevando adelante la fundamentación del bloque acusatorio el Fiscal Dr. Omar de Pedro quien sostuvo que a su turno los representantes se adhirieron al planteo y manifiestas que habiéndose pronunciado a la Cámara jurisdiccional sobre el fallo de primera instancia y habiendo sido desconfirmado en pleno por esa instancia superior y que la misma Cámara integrada por otra sala declarara la inoficiosidad de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso a los fines del tratamiento de la prisión preventiva. Fundamentó su postura con jurisprudencia emanada del Superior Tribunal de Corrientes citando otros fallos en su apoyo. Hizo hincapié en la existencia de la diferencia entre los conceptos de firmeza y ejecutoridad de los fallos. Así mismo refirió a que el Estado debe brindar tutela efectiva a las víctimas. Que analizó el criterio de la Cámara destacando el doble conforme adquirido en autos como resultado del resoluctorio de la segunda instancia. También advirtió sobre el riesgo de incurrir en responsabilidad internacional para el Estado ante la denigatoria de justicia a las víctimas y a la sociedad. Por último, solicitó si efectivice la ejecución de las condenas impuestas. A su turno, el defensor de los Baraldo y Morandini, doctor Eduardo Jauche, dejó planteadas las reservas en virtud de la Constitución de este Tribunal. Sostuvo que nos encontramos frente a un tema de alto contenido constitucional. Luego se adentró en la cuestión haciendo referencia a la ley 48 y su reproducción en las normas provinciales, ilustrando a este Tribunal al respecto. Destacó el absurdo que significaría el comienzo de la ejecución. Adelantó que solicitaría la declaración de inconstitucionalidad contenida en el artículo 9 de la ley 7055. Sostuvo que sería más grave aplicar la norma, tal cual está dado que dicha norma no prevé la suspensión hasta la concesión efectiva del recurso extraordinario. Ejemplificó con casos de otras ramas del derecho positivo vigente, sosteniendo que la solución legal es una irracionalidad. Luego refirió en forma magistral al contenido del fallo de Lariaga, conceptualizando la diferencia entre sentencias firmes y sentencias ejecutables. Sostuvo que sólo son sentencias firmes aquellas que adquirieran carácter de cosa juzgada y por lo tanto en autos la sentencia no es ejecutable por notoria inconstitucionalidad del artículo 9 de la ley 7055. Hizo referencia a los puntos 5 y 7 del fallo de este tribunal de fecha 8 de octubre o de 10 de 2018. Por último solicito la declaración de inconstitucionalidad de la ley 7055 y en consecuencia que se mantenga la libertad de los justiciados. Considerando que obra en esta carpeta judicial con noticias de haberse confirmado la sentencia condenatoria dictada por este tribunal por parte del Colegio de Jueces de Cámara de Apelaciones de Estas de Constitución Judicial, por lo cual y entendiéndose satisfecho el doble conforme requerido por la norma, con dos sentencias sucesivas plenamente concordantes y coincidentes como luce en autos sobre la responsabilidad penal de los encartados y no encontramos he concedido recurso alguno atento a las disposiciones del artículo 9 de la ley 7055 de la cual se ha solicitado la declaración de inconstitucionalidad y entendiendo que una declaración de tal carácter sin la fundamentación suficiente en relación a su pedido haría rejebrajar nuestro sistema legal vigente, sobre todo cuando se encuentra en juego el derecho al recurso y esa fundamental de los conceptos del debido proceso legal y del derecho de defensa de protección en grado constitucional a través del bloque constitucional y tratados internacionales por todo ello, este tribunal resuelve, primero, rechazar la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del artículo 9 de la ley 7055 planteada por la defensa de los encartados segundo, disponer la inmediata detención del señor Víctor Hugo Baraldo, la señora Nilia Núñez y Juan Pablo Baraldo cuyos datos son de estipulación en esta tarjeta judicial ordenando su cuenta disposición del servicio penitenciario y judicial a los fines de cumplimiento efectivo de la primera impuesta conforme el punto 5 de la resolución de fecha 8 del 10 del 18 tercero, de ese cumplimiento al descuento en el punto 7 del resoluctorio de fecha 8 del 10 del 18 cuarto, tener presente las reservas coordinadas por las partes quinto, celebre los oficios que correspondan por la OJJ de primera instancia un placer y más delirio, señor